esto es exclusivo para Jairo Comenta de parte de Toxicrow Jairo Comenta saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Váez con ustedes como siempre para traerles las noticias las informaciones todo el acontecer noticioso señores todo el mundo sabe que el fin de semana el miércoles jueves bien intenso se ha mantenido todo lo que tiene que ver con lo que la sesión número 53 Bizarra Bizarra le 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 dedicara Shakira a esa sesión a Gerard Piquet algo que ha traído señores tiene 124 millones algo que ha traído básicamente un mar de polémicas comenzando que Gerard Piquet básicamente en su vaina King King Lengua una vaina así que él tiene un programa de podcast déjame ver Gerard Piquet King Lengua déjame ver Gerard Piquet Piquet King Lengua King Lengua es como un podcast o algo así que él tiene en el cual él ahí habla con varios para celebridades como Ibai entre otros él ahí sacó un Casio un caso mira que si yo que todos tenemos Casio todos tenemos Casio miren el Casio el Casio que esto y que lo otro por ahí María Seba luego Piquet llegó a la King Lengua en un Twingo llegó en un Twingo eh allá a la King Lengua entonces ha habido muchísimas reacciones eh en torno a eso porque se estaba vendiendo como que Casio le había dado un contrato a Gerard Piquet algo que al parecer Casio como que no está mucho de acuerdo con eso no sé Twingo no he visto la banda de Twingo pero eh hay un comunicado en Casio España dice a raíz de lo sucedido que antes de ellos también ellos también se quejan porque han creado muchísimas cuentas fake muchísimas cuentas fake Twitter TikTok entre otras plataformas dice a raíz de lo sucedido durante los últimos días en redes sociales recordamos la importancia de verificar las fuentes de información hacemos este comunicado para anunciar que están apareciendo múltiples cuentas en Twitter Instagram y TikTok haciéndose pasar por un medio oficial de Casio en la siguiente historia os compartimos algunas de las cuentas que están publicando mensajes no oficiales ningún comunicado mensaje publicado en esta cuenta es oficial os iremos informando más a medida ellos hay otro comunicado ellos hay otro comunicado que 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 no se cede de ello dice Casio 14 de enero a la media opinión pública el viernes 13 de enero circularon diversas versiones en redes sociales acerca de un patrocinio de Casio hace un proyecto dirigido a Piqué esta información fue difundida a partir de vaina del jugador lo que no sé si eso es real o no pero pero eh no sé si porque no veo que esté firmado por ellos como lo está este y me cansé de buscarlo en todas las cuentas de Casio en todas las cuentas de Casio para ver si ellos habían puesto estos comunicados y no lo vi por parte por eso no creo que sea oficial pero si este fue subido en Casio España básicamente ellos diciendo que no están de acuerdo con 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 nada de eso eh hacemos un comunicado en algún tipo de cuentas déjame ver Casio porque me he cansado de buscar a ver me he cansado de buscar eh vale y la cuenta que subió la vaina sabe eso es como una cuenta parodia eso es una cuenta parodia pero no no eso no no eso no es oficial eso eso no es oficial pero si ellos tienen un comunicado oficial denunciando todas esas cuentas fake pero señores la polémica continúa alrededor de lo que es Shakira Gerard Piqué eh y y y demás eh que se debió estar de acuerdo que esto y que lo otro no 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 eso al final eh anyway no sé por qué quiere meter a los niños pero eh dame un documentario entonces el que salió ganando fue que mientras la mujer llora los tigres de factura no creo que Piqué haya ganado porque un ejemplo ninguna de esas marcas he visto que haya hecho oficiar un acuerdo con Piqué al menos yo no he visto nada de eso que diga que que él haya hecho algo de que oficial no lo he visto claro obviamente si Casio aprovechó el marketing hasta más no poder ese marketing esa mención que le hiciera Shakira la la supo aprovechar poniendo la vaina que se yo que salpique entre otras cosas y le sacó ahí todo lo que pudo claro imagínense hay que de 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 eso que quizás lo ven como vainita él le sacó la vaina eh espérate vamos a sacarle lo bueno a esto pan y Casio ahí eh se la lució ahora que que hay una colaboración entre Piqué y Casio o túngo no creo porque no he visto nada y ellos tiran un comunicado básicamente eh hablando de todas esas cuentas fake de todas esas cuentas fake que han aparecido tanto en tiktok como como en instagram como en facebook tú esa vaina ellos la la denunciaron ahí todas las cuentas desligándose de 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 esa vaina obviamente eso se puede tú sabes prestar para cualquier vaina para cualquier cosa y ellos tú sabes ahí venga que eso fue eso fue eso fue y la están mandando a reportar la están mandando a reportar pero nada el team caso señores el caso supo aprovechar pero señores no caiga en gancho ni vainita no difunda vainas raras difunda difunda los lo 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 que son claro que coño pero al final al final eh para mí para mí salió ganando casi y salió ganando tuingo porque le dio una promoción gratia y de pinga le dio una promoción gratia y de pinga pero señores continúa la polémica continúa el dime y direct en torno a esto claramente demostró que todo lo que ella dijo aunque parezca que él solo se lo está vacilando al final eso le picó el hecho de ella que prefiere a la clara aunque la compare con un vaina pero señores yo concluí que Shakira está oficial de ese tipo todavía pero nada comenta ahí debajo que usted opina esto es Jairo comenta Jairo